Sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com Barranquilla no solamente es una ciudad emblemática que demostró cómo se podía romper con la corrupción cómo se podía fortalecer la institucionalidad cómo se podía limpiar la política sino también como una ciudad que tenía estándares muy bajitos en materia de competitividad hoy es una de las más competitivas es una de las que tiene la menor tasa de desempleo es una de las que ha logrado reducir más rápidamente los indicadores de pobreza y es una ciudad dinámica, moderna, alegre que tiene la mayor riqueza que es el patrimonio cultural y ese carnaval de Barranquilla que es una de las fiestas más emblemáticas de Colombia pues es ni más ni menos que el patrimonio cultural de la humanidad todo esto significa mucho y por eso el BID ha querido hacer su asamblea en Barranquilla va a ser una asamblea inolvidable pero sobre todo vamos a seguir demostrando desarrollo cómo nuestra ciudad volvió a mirar al río cómo nuestra ciudad tiene los parques cómo los colegios son los mejores cómo la salud tiene una calidad excepcional y cómo toda Colombia envidia tener una ciudad como Barranquilla con ese talante, con esa emoción pero sobre todo con esa pasión de que cada cosa que hagamos las hagamos con el amor para que nos salgan bien porque hoy Barranquilla es sin duda una de las ciudades más dinámicas y competitivas de Colombia la transformación de Barranquilla solo tiene paralelo con el de Guayaquil con lo que se ha podido hacer en esta ciudad y además de traer inversión de todo tipo Barranquilla ha mejorado también su infraestructura física sus servicios públicos, su calidad ambiental y sus atractivos turísticos esto primero que todo para nosotros como Barranquilla, como alcaldía de Barranquilla nos llena mucho orgullo un evento de talla mundial como lo dice la Asamblea del BID 2020 nos hemos venido preparando llevamos más de un año luego de haber finalizado el gran foro del BID, el Foro MIG lo cual nos llevó a nosotros como Barranquilla aspirar a este gran evento